Tras confirmarse la relación entre Gerard Piqué y Clara Chiamarty, la pareja ha acaparado constantemente los titulares de la prensa, debido a las apariciones públicas donde han sido captados. Asimismo, distintas fuentes han asegurado que el estudiante de 23 años ya convive con los hijos del futbolista. Ahora, el periodista español Jordi Martín reveló nuevos detalles de la pareja, asegurando que el jugador del Barcelona está más enamorado y feliz que nunca. Además, agregó que Piqué buscaría dar un importante paso con su actual pareja. Gerard Piqué ha comunicado a su entorno que sí le gustaría volver a ser padre. A mí me encaja que con Clara Chiamarty en el 2023 puede haber una sorpresa, dijo el paparazzi. Anteriormente, cuando Piqué y Shakira aún estaban juntos, él declaró en entrevista que quería tener tres hijos, pero la colombiana aseguró que ella solo quería dos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!